hola hola gente dragonera que tal como están espero que estén super super bien sea bien bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal último día de la isla carrera escapada del traidor ya hice mis misiones toda la mañana hice mis recolectas y ya de una vez vamos a conseguir ya a los dragones que me faltan que serán vitalidad y el dragón todo traidor y bueno si puedo ya más adelante creo que con nosotros recolecta voy a poder conseguir lo que son los demás cofres tiki que pueda para la colección que ya se acaba el día de mañana sí ya que comienza el nuevo evento del cual ya he hablado el evento de coronación helada así que bueno una vez comencemos a avanzar esto y al reclamar ya los demás monedas laberintos que me faltan el dragón vitalidad ya las otras recompensas los otros dragones y bueno los cofres tiki para ver si me llevo algo interesante algo que valga la pena en esta conexión bahía tiki que ya finaliza el 24 lunes 24 5 la mañana 6 de la mañana se aconseja tu país bueno ahora si vayamos y está avanzando ya consiguió los tres primeros dragones vamos por el dragón vitalidad ya sabe que para conseguir a su dragoncito y a la mayoría de recompensas que puedan así de manera neutra tiene que por lo menos llegar a 105 110 pasar de los 100 de tendrán de no abalanzarse y hacer tratar de conseguir todos los molinetes arriesgándose ya que al final van a terminar perdiendo bueno 105 más que suficiente vamos a reclamar esta de acá podemos doblarlo no me interesa doblarlo donde quiero reclamar si tiene lo que es la otra moneda de brindas son 1700 hasta los vitalidad son 2500 y hasta el dragón por traidor son 4500 4700 son las gemas y 5000 es el cofre tiki creo que con lo que tengo más que suficiente con lo que he conseguido todas las misiones de que está avanzando en lo que es esta escapada del traidor con los 30 que conseguí en el laberinto el camino del hombre y acuático y los 20 que conseguí en la prueba temporal de monedas de sellos de vuelo y también lo que se consiguió en el teledragón creo que más que suficiente bueno vamos a levantar y comencemos allá a reclamar los dragoncitos primero el dragón vitalidad después lo que es esta gema curativa y por último el dragón torc traidor i y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suerte se pide a su amigo MasterCity. Chao a todos.